Un viejito solitario fue al estado de guerrero para vengar a sus hijos Fue a contratar pistoleros, ahí se encontró un compadre que era el padrino de Pedro Compadre supe del caso, Jesús se dio en el pitayón Me mataron a mi ahijado, a José Luis y a Fabián Tengo quince pistoleros, pa' lo que quieran mandar Mis hijos eran valientes, también a varios mataron Si me ayudas a vengarlos, te doy diez mil centenarios Yo pa' que quiero el dinero, si ya no puedo abrazarlos Mandaron a una persona a los Estados Unidos En un pueblo de Arizona, compro diez cuernos de chivo Con sesenta cargadores, todos los trajo escondidos Que fueron para el pitayón, buscando a los criminales Me expusieron la emboscada, detrás de unos matorrales Ahí mataron a doce, solo uno pudo escaparse Un viejito solitario, ya se ha cobrado su deuda Hoy solo espera la muerte, porque también es pareja Ahora vive el recuerdo, en el estado de Texas Gracias por ver el video